¡Alto, marco! ¡Izquierda, marco! ¡Alto, marco! ¡Alto, marco! ¡Alto, marco! ¡Vamos! ¡Alante! ¡Alto, marco! ¡Alto, marco! ¡Alto, marco! ¡Alto, marco! ¡Alto, marco! ¡Alto, marco! ¡Ay, camarada! ¡Alto, marco! ¡Alto, marco! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas tú de que tenemos una cita en el río? Ya empezamos. ¡Alto, marco! 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 El mejor trepador del mundo soy yo! ¿De verdad? ¿No ves quien hace en un circo? Pero yo no he puesto cinta. Bueno. Esta noche subo sin que me vea nadie. La pongo y el día de la fiesta la bajo para que te hagan reina. ¿De verdad? Pero tendrás que ser mi novia. Bueno. Y tendrás que darme un adelanto. Bueno. No sé si serás el mejor trepador del mundo, pero el más sinvergüenza seguro. Venga, Nando, al ensayo. ¡Pérez, coño, que me estropeas el plan! ¡Vamos! Cuando deje de darte patadas en el culo ni ganas tendrás de planes. ¡Primitere a Cucaña que se ha vuelto a todos idiotas! ¡No mires! Solamente nos falta ver a Bonafé trepando. ¡Venga, vámonos! ¡Izquierda! ¡Izquierda, izquierda, derecha, izquierda! ¡Izquierda, izquierda, derecha, izquierda! ¿Otro cacito? Solo has comido seis. A ver, a ver ese choricito. ¡Ay! ¿Eh? Si te decidieses a volver a casa. Menudo disgusto se iba a llevarle en dollo teniendo que detenerme. Si te presentas oficialmente y pides perdón... Pero perdón, ¿de qué? Mi hermanita, yo estaba más o menos tranquilamente sentado en mi despacho, intentando sacar este país adelante. Cuando no sé de pronto cuántos miles de monos italianos y alemanes intentan matarme. ¿De qué tengo yo que pedirles perdón? Es que la vida es así, Alfonso. Bueno, pues que sea de otra manera. Que discutan en vez de pelearse. Que voten en vez de matarse. Y sobre todo ese general Franco que se vuelve a su África. Me está empezando a caer francamente antipático ese tal Franco. Si por lo menos te quedaras en casa. ¿Todo día encerrada aquí? Eso sería peor que la cárcel. La de penalidades que debes estar pasando por el monte. Tampoco para tanto. Además, cuando necesito algo, bajo. Me han dicho que se te ha visto por el callejón del pecado. Hermonita, una mujer casada y decente. No sabe ni que existe ese callejón. Ay, bueno, bueno. ¿Has visto a Charido? Antes de la guerra estaba loca por ti. ¿Y por la falange? Si no te hubieras ido. Ella cree que estás con los tuyos. Se ha vuelto más fanática. Con lo rica que está. Qué desperdicio. No te olvides de ponerme el tabaco. Tanto hablar de libertad y democracia. Tenías que acabar mal. ¿Dónde estás, Alfonso? Con los tuyos, pero... ¿Dónde? Y te fuiste sin saber lo que yo sentía por ti. Claro que vosotros sois unos guarros. Lo del amor libre y todo eso. Asqueroso. Lo que te has perdido, imbécil. Lo que nos hemos perdido en mi vida. ¡Franco, franco, franco! ¡Arriba España! Cinco. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Me la como. Y cuento 20. Seis, 16 y 26. Te gano. Te gano. Ya, ya, pero hay entusiasmos francamente agresivos Escucha, ¿te importa? No, no, pero yo se me va a importar Voy a abrir Hola Asun, guapa No sabes cómo se echa de menos en el monte el calor del hogar Espera un momento, Aforso, espera, Aforso Bueno, yo ya Yo ya me iba Esto sí que es una visita de médico No, este, el señor es Viajante de charcutería Sí Ya, y yo ya puesto Capador de gorrinos Era Asun Uniforme en brutece, pero no tanto Está bien, tenía que llegar Pero por favor, disparadme la cabeza, sin torturas Al final vence la bestia fascista ¿Quién es la bestia fascista? Yo Hombre, claro Que no, no, el sargento es de confianza Aunque no sepa jugar al parchís ¿Al parchís? Yo podía darle unas clases Tengo escritos un par de tratados sobre la materia Bueno, que pensándolo bien Pues lo podíamos dejar para otro momento Ahora tengo cierta prisa en darle un recado A Asunción Una cosa privada, ¿sabe? No, no, si a mí me da igual Como yo la tengo ganada Si queréis os prendemos No, 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 de eso nada Hay dos pesetas sobre la mesa y se juegan hasta el final Tú si quieres te vas al monte A vender salchichones No, hombre, no, ya Ya puesto, me quedo Pues ponte cómodo Que esto va para largo Tiro Tres Un, dos, tres Ficha en casa Oye, ¿dónde estaba esa ficha? ¡Suscríbete! 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 Buenos días, no le dios, hermana ¿Alfonso? No, no, no. Yo me llamo Faustino, señorita. Alfonso. Un paso más y grito. Voy a gritar. Siempre has sido un poco histérica. Alfonso. Bueno, ¿qué? ¿Al cuartelillo? Te advierto que la Guardia Civil y yo nos llevamos fatal. ¿Al cuartelillo? No, porque... a mi casa. Ahora es la cárcel del pueblo. A mi casa. No pasarán. Todo lo que quieras, pero a casa. Dictadura, yo te maldigo. ¿Más huevos fritos? Pues sí, unos poquitos. ¿Cómo solo llevas nueve? Los huevos fritos impares son malísimos para liga. Porme cinco más. ¿Y tú no quieres más, chiquitín? Yo estoy más por el jamón serrano. ¿Y quién va a estar por subir a la cucaña para bajar mi cinta? Pues la verdad es que tenemos varias ofertas de buen ver. Y tendremos que estudiarlas, porque con esto de la guerra, los hombres guapos estamos muy solicitados. ¿Y esas ofertas están de tan buen ver como yo? ¿Para qué te vamos a engañar? Sí. Es que la reina de las fiestas, además de abrir el baile, hace otras cosas que no figuran en el pregón. Si hay más jamón, cuenta conmigo. Mercenario. No, 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 no. Por las cubanas, Eulogio. Por las cubanas. ¿Qué bien me está sentando esto después de una noche tan movida? Claro, si es que no se puede vivir así. En el monte, lleno de privaciones, durmiendo como las fieras, siempre al acecho, escondiéndote. Terrible, El Salito. Terrible. Pero la culpa es tuya. Tuya, por obstinarte en defender ideas disolventes y antiespañolas. Y además impropias de un caballero. ¿Dónde se ha visto eso de la democracia? Pero si reflexionases y emendases tu conducta, la patria que es generosa con sus hijos, te perdonaría y te acogería en sus brazos cálidos. Ya me voy, ya me voy dando cuenta, ¿ya? ¿Sí? ¿Ves la verdadera España, de Franco? Hombre, por ahora solo veo lo de tus brazos cálidos. Pero, no sé, tal vez si tuviéramos un roce más frecuente, bueno, de tu ejemplo, me decidiría a reconsiderar mis posiciones políticas. ¡Ay, sí! Bueno, no te prometo nada porque mis comisiones políticas son muy fuertes. Pero, no sé, lo del roce podría ser. Lo del roce tiene su aquel. ¡Alfonso! No estarás confundiendo con intenciones lastivas lo que no es sino el noble interés de cualquier español honrado por salvar un alma. Yo, yo soy un caballero. Rojo, pero un caballero. No sé. Tengo que pensar si te dejo ir. ¿Me das tu palabra de caballero de volver? Charito, según se están poniendo las cosas, no dudes que volveré. Todo sea, todo sea por España. No, yo soy un caballero. 's a la iglesia. Usted ha fumado. ¿Eh? ¡Cállese! Recuérdeme que le tengo que meter un puro. Parece un pavo real. Huele a colonia. ¿Qué estará tramando este tío? Nada bueno, menudo cabronazo. Sánchez, Sánchez, ni una palabra del teniente, ¿eh? Pero si no lo puede ver, Jeremías. No, no, es que se empieza alargando los tenientes y se sigue alargando los sargentos. Y hasta ahí podíamos llegar. Y llámame mi sargento, Morales, ¿comprendes? Sí, mis sargentos. Ah, y yo desde que me sacaron del cabaret y me metieron en esta puñetera guerra, no comprendo nada. Pues anda que yo... Si hubieras venido a la primera misa, no estaríamos ahora manga por hombro. Perdón, padre, pero es que una amiga mía tiene un problema. Sí, pues dile que se dé duchas frías. Que no es eso. Bueno, no del todo. Mira, hija, yo pensaba que el pueblo sin los mozos se iba a quedar más tranquilo. Pero sí, sí, un día va a arder el confesionario. Los sentimientos de mi amiga son puros, purísimos. Bueno, no de una pureza, sí, pero puros. Aunque últimamente puros, lo que se dice puros. Mucha pureza me parece a mí esa. Pero si esos sentimientos... Puros, ¿eh? Van dirigidos a un hombre que no solo es pecador, sino también un declarado enemigo de la patria nacional sindicalista y de la religión católica, ¿no estará mi amiga en pecado? ¿No te... ¿No se habrá enamorado tu amiga de Stalin? A todos los rojos son iguales, padre. Pues, hija, yo siempre recomiendo baños fríos y castidad. Bueno, se lo diré a mi amiga. Sobre todo dile que el agua es muy fría. Cuanto más fría, mejor. Buenos días, padre. Insuperable, camarada. Divina. Has terminado. Padre... Vete, hija, vete. Con su permiso. ¿Y por este va a tomar duchas frías? Señora, su hijo tiene un sentido del humor. Pero cómo... Pero cómo se puede tener esos ojos. Es que me vuelves loco. ¿Y quién se va a comer esa ovejita? Pues aquí, a luz del día, nadie. Menudo se iba a poner mi padre. Bueno, ¿y esta noche? ¿Quién va a dar un mordisquito en esos labios? ¿Qué pasa? Es que vamos a estar aquí hasta que se haga de noche. Oye, rica, ¿te das cuenta de que no contestan ni una pregunta derechas? Ven aquí, tonto. ¿Lo ves, camarada? La impudicia acampando por sus respetos. Como si fuéramos rojos. Bueno, por un beso... Es que no es el beso, camarada. Es que luego es otro y otro. Una caricia y otra. Y prendas que caen. Y la lascivia de dos cuerpos desnudos mezclando sus sudores. Retorciéndose con sus pasiones. Arriendo suelta. ¿Y qué más? Sigue, sigue. Teniente. Como representante de la autoridad civil, le exijo que ponga fin a esa manifestación de impudicia. Eso está hecho. ¡Pero, aparte! ¿Mi teniente? No, aquí no sabe desarmar la nada. ¿Y ahora el cuartel me dejará? Charito. Si la envidia fuera tiña, en vez de azul vestirías de negro. Se lo diré a tu madre. Y después a vestir santos. ¿Qué es lo tuyo? Menudo genio. ¿Lo ves, camarada? Esta es la justificación de nuestro glorioso movimiento. Sí, lo del beso. Un estado fuerte que reprima los instintos pecaminosos que todos, todos, camarada, llevamos dentro. Sí, camarada, sí. Por eso, mis intenciones son honestas. Y lo que siento por ti es un amor limpio y puro. ¿Amor? ¿Usted? De tú, camarada. De tú. Bueno, no había pensado en esto. Me siento halagada por merecer la estima de un oficial. Y con estudios de solfeo. Pero no te merezco, camarada. Mi amor está condenado a un destino trágico. Y sobre mí pesa la sombra de un amor imposible. Pero inevitable. Pero, Charito. Inevitable, camarada. Inevitable. Porque llevo semanas perdiendo el tiempo. Y resulta que es un pendón. Venga, Charito, venga. Que ya te queda muy poquito. Venga. Venga, un empujoncito. Si no puedo más. ¿Y lo que te pasa es que no le eches voluntad? ¿Qué voluntad ni que le eches? Tú lo que eres es un cagao. ¿Un cagao? Espera a que me recupere y veréis quién se caga. Cuando dejéis de hacer el ridículo, podéis ir a aquel árbol de allá. Y de paso me bajáis unas avellanas. Claro. Lo que pasa es que es más fácil predicar que dar trigo. Y que para trepar no sirven los galones. En realidad debería subiros allá arriba a patadas. Pero hoy me siento magnánimo. Venga. Dale, por favor. Sí, visaje. Bueno, si vieres la cara que estáis poniendo... ¿Qué pasa? Que es cuestión de técnica. Tenéis que haber visto la cantidad de nidos que robé de pequeño. Lo que pasa es que no es tan difícil como parece. Ah, no. Dame el gorro. Venga. Ah, no. Sí. Ah, no. Vamos. Vamos, Riga Morales. Coño, no puedo más. Espera, que igual te hace falta un pequeño estímulo. ¡Ah! ¡A la Morales! Jeremías, mamón. ¿Qué? ¿Quieres probar tú? No, no, no déjalo, Jeremías. No fastidies, que no hay sitio. ¿Cenamos o no cenamos? Espera un momento, Sebastián. No seas pesado. ¡Ah! Bajo a la cocina. ¡Mira, baja! ¡Baja! Ya está, mi teniente. ¿Te ha visto alguien? No. Dijimos un real. Dijimos dos. Me cago en... Tómalos. Una palabra a ella. Una. Tonto el culo. Será más. Tonto de culo. Tonto culo. Tonto de culo. Si vas a tardar mucho en decidirte, puedo echar una siestecita. No, 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 no. Te explico. Es que las decisiones trascendentales hay que pensárselas bien. Verás, si muevo esta, me pongo a tiro. Pero claro, si tú sacas un cinco, me haces puente y me dejas rodeado. Ahora bien, ahora bien. Puedo arriesgar mis reservas y sacar esta del seguro. Me asombran tus conocimientos de estrategia. Pues no te creas. Yo doy muchas sorpresas. Sin ir más lejos. He dejado a Sanchi de Morales con la boca abierta. ¿Les has llevado al dentista? No, no. Les he enseñado a trepar por un tronco. Bueno, tenías que haberme visto. Era como un gato. O sea, ¡tras, tras, 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 tras! Tras empujones y arriba. Y Asunción. Es que el que sabe, sabe. ¿Y tú sabes trepar? Como una lagartija. Bueno, si la chica es de este pueblo, supieran el campeón que se están perdiendo, fíjate lo que te digo. Se abrirían las venas. Mira, déjate de cucañas y de fiestas y estate a lo que estamos. Oye, Asunción, me parece a mí que esto de la fiesta no te hace mucha gracia. Ni me hace ni me deja de hacer. ¿Voy es ficha o no? Pues mira, no. Vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes a nadie que trepa por tu cinta? ¿Qué cinta? Bueno, todas las solteras del pueblo tienen una cinta. Todas las solteras normales. Yo no veo que tú tengas dos cabezas. Tengo una. Y es la de la puta del pueblo. ¿Te imaginas lo que pensarían las mujeres si me atreviera a poner mi cinta con las suyas? Como que se iban a reír. Para el caso, como si tuvieran no dos, sino tres cabezas. Bueno, mujer, no creo que sea para tanto. Tú nunca sabes nada, Pérez. Por no saber, no sabes ni qué ficha tienes que mover. Pero todo es cosa de pensar un poco. Te toca a ti. Bueno, adiós. Arriba España, camarada. Bueno, vamos a dejarlo en hasta mañana, ¿eh, Charita? Bueno, vamos a dejarlo en hasta mañana. ¿Los reales tirados? ¿O no? Toma. Seguro que tú eres más fiel. Todos los actos de las fiestas han quedado establecidos. ¿Dónde imes? Oh, yo he preparado un sermón en honor de la patrona que dará mucho que hablar. ¿Charito? Los niños de las escuelas darán un recital de alegres canciones regionales. Eso gustará mucho. Bueno, yo nunca pensé que tendría que decir esto, pero después de haber recorrido todos los pueblos de la comarca y no haber encontrado ni una jodía armónica... Sebastián. Perdón, padre. No me queda más remedio. Bueno, quiero decir que ruego a nuestros queridos amigos, los militares, que toquen en las fiestas. Ya esto he dicho. ¿Eh, teniente? ¿La banda? Urquiza. Urquiza. ¡Teniente! ¿Eh? Que pueden ustedes tocar en las fiestas lo que quieran. Sí, sí, claro. Cuenten con nosotros. Bueno, pues una vez terminada la reunión, cada mochuelo a su olivo. Camarada. ¿No importa, señor alcalde? En absoluto. Vamos, padre. ¿Qué te dirás, camarada? Lo sé todo, camarada. Sé quién es. Y sé que lo tienes en casa. No es lo que parece yo. ¡Qué vergüenza, camarada! ¡Qué vergüenza! Con un rojo. No lo denuncies, por favor. Mi deber es denunciar unos hechos de tanta gravedad. Esto es prácticamente traición a la patria. Dios mío. Sin embargo... Sin embargo... Teniendo en cuenta mi devoción por ti, si me sintiera correspondido... ¿Ha correspondido? ¿Ha correspondido? Ya sabes. Tú y yo, de vez en cuando... Podría callarme lo que sé. ¿Entonces qué hacemos? Puede que seas un camarada. Pero no eres un caballero. Pues te vas a enterar, camarada. Te vas a enterar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué eres? Pero bueno... ¿A ti te parece serio... ...que todo un guardia civil... ...coma un caramelo? Son de miel. ¿Tú no tienes nada que hacer en el cuartel? No, mi teniente. Ya te buscaré algo. ¿Está el cabo? ¿Se le ha comido la lengua al gato? ¡Ajú! ¡Ajú! ¿A quién se le ocurre darme un caramelo? ¡Maldito frío! ¿Y dice usted, mi teniente, que se trata del cuñado del señor alcalde? El que huyó del pueblo al principio de la guerra. He visto su foto en casa del alcalde. ¿Está usted seguro? Mire que vamos a meternos en un lío. ¿Por qué? ¿Por cumplir con nuestro deber? Es que si para cumplir el deber hay que pisar los callos a la jefa de la sección femenina... ...y al alcalde, pues mejor estar seguros de lo que se hace. Yo estoy seguro. Y esta noche usted irá a detener al rojo. Esta noche, así sin más. Yo iré con usted. Armado, por si el rojo ofrece resistencia. Y encima quiere liarse a ti. Manda, carayos. Carayos, carayos. Cuidado, cuidado. En este cuartel falta disciplina. Sí, señor. Y orden. Y limpieza. Bueno, lo tendremos en cuenta, mi teniente. ¿Cuándo lo vamos a tener? ¡Ahora! Aquí se le ocurre pasarse el día trepando a los árboles. Bueno, no os preocupéis. Esto es buenísimo para las llagas. Seguro. Mano de santo. Échame misa. A mí, a mí primero, a mí. A todos a la vez. A ver, hermanita. ¡Me muero! ¡Me voy a morir! ¡Es tu gema! ¿Para qué no salta? Alcohol de quemar. Buenísimo para las llagas. ¡Escriminado! ¡Me quemó! ¡A la fuente! ¡A la fuente! ¡Me quemó! ¿Qué les pasa a eso? Tenías que haberlo visto. Se ha armado la gorda. La gorda se va armada en casa de Charito. Lendoiro y Urquiza van a atrapar a un rojo. Espera, espera, espera. ¿Qué dices? Que esta noche cacería. Bueno, a ver, a ver, a ver. Empiezo desde el principio y no te dejes nada en el tintero. Venga. Raulio, cada día me preocupas más. Fijamos, que con los rojos. Hay que tener muchísimo cuidado. Pues anda que contigo. Esto es una acción de guerra a cabo. No lo olvide. Síganme. Sí, mi teniente. Ah, nunca debí dejar Urense. No, bueno, Lente. ¿Hagamos? Bien. ¿Quién era mía, mi teniente? No. Tranquilo, mi teniente. Que aquí está la benemérita. La benemérita, la benemérita. Donde se ponga la infantería española que se quite todo. Que si quiere nos quitamos, ¿eh? Porque yo creo que todavía... Todavía nada. Buenas noches, Lenoiro. ¿Qué quiere la Guardia Civil? Venimos en misión oficial. Pues ahora no son horas de oficina. Bueno, volvemos mañana. ¡Alto! De aquí no se mueve nadie. Tenemos fundadas sospechas de que aquí se alberga un fugitivo de la justicia. Aquí no hay más que personas decentes invitadas por mí. Bueno, pues aclaradas las cosas... ¡Quietos! Hay alguien dentro. Cabo, conmigo. Usted, dispare contra quien salga. Sí, mi teniente. Como dispare, está entera. Sí, mi cabo. ¿A quién hago yo caso? ¿Pero cómo se atreve, teniente? ¡Como se atreve, teniente! ¡Sá, calla! ¡Date por preso! ¡Dios mío! La cagamos, mi teniente. ¿Qué se es, Urquiza? ¿Se ha pasado usted a los rojos? Menudo susto nos ha dado. A ver, Lendoiro, explíquese. Yo... Teniente, la invitación a comer de mañana queda anulada. Señora, ande, hijo, ande, ande, ande. En, 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 enfunde ese chisme, no vayamos a tener una desgracia y vuelva al cuartel. Y, y, y considere ese arrestado hasta que yo vea si se quita la mancha. Eso sí, señor. ¡Arrestado! Hasta que se limpie la mancha que ha caído mi señora. ¿Me deja que me meta a la cárcel, mi comandante? Yo estoy por ir a hablar con el obispo. Al cuartel, Urquiza, al cuartel. Al cuartel. Cuidado al salir, mi teniente. No sé que Braulio le pegue un tiro. ¡Vámonos, angelita! Esto hay que arreglarlo esta misma noche. Sí, sí, vámonos y me lo vas explicando por el camino. ¿Y qué te voy a explicar? Sea duro, mi comandante. Tiene que conseguir que el teniente me deje en paz. Pero es que no la deja en paz. ¡Madre mía! ¡Adiós, padre! Por cierto, está bien que el pastor acompañe a sus ovejas, pero si las ovejas le meten en según qué compromisos, dejará que se las coma el lobo. Lendoiro. Andamos, Mercedes. Adiós, Charito. Muy bien todo, ¿eh, Charito? Gracias. Y gracias, Lendoiro. ¿De qué, señor alcalde? Ya sabe usted. Gracias. Les acompañaré porque fuera hasta Braulio y... Buenas noches, señorita Charito. Camarada. Buenas noches, camarada. Buenas noches. ¿Podéis salir? No digáis nada. Quiero guardar en mi memoria esa cara de Urquiza cuando entró. La idea de traer a tu comandante con su señora ha sido genial. Sí, modestamente. No creo que a Urquiza le quede ganas de seguir fastidiándome. No conozco a ese. Es más pesado que un grano el... No, pero... Donde sea, hermano, no... Ah, bueno, pero tú, comandante... ¿Esa siera? Bueno, seguramente no encontrará peor castigo para Urquiza... ...que dejarle sin merendar. Bueno, yo me voy a arropar a los niños. Adiós y cuidaos. La campaña. Buenas noches. Buenas noches. Es un buen hombre. ¿Por qué habrá hecho todo esto por ti? Bueno, pues... Tenemos aficiones comunes. El parchís. ¿Y ahora qué hago yo contigo? Pues... Puedes seguir con tu proseritismo ideológico. Urquiza me ha enseñado algo. ¿Solfeo? Si quieres algo, tómalo. No importa cómo lo hagas. Eso es fascismo. Porque si no puedes quedarte sin lo que quieres durante mucho... ...mucho tiempo. Y yo ya hace demasiado que espero. Ya. ¿Y qué... ¿Qué pasa con tu... ...proseritismo ideológico? Después. Me voy a hablar a preguntar. ¿Después de qué? ¿Qué pasa con tu... ...hijo? Perdón. Perdón que le haya hecho el peda, hijo. Perdón. Perdón. Bueno. Su conducta ha sido gravísima, Urquiza. Contraria a la discreción que se exige a un militar... ...y comprometedora de la relación entre el ejército y los paisanos. Se merece usted un castigo. ¿De acuerdo? Pues sale. Muy bien. Hable, hijo. Váyase. Y que no se vuelva a repetir, ¿eh? No haga usted que me enfade. Pero váyase, hombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo has oído? ¿Todo, Leonidas? ¿Todo? He estado duro, ¿eh? Casi cruel, Leonidas. Miedo, ¿eh? Cuando yo me pongo... ¡Fundidia! ¡Ah! Ya! ¡Fundidia! ¡Ah! 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 ¡Viva! ¡Viva! Coño, mi cabo, eso sí que es fervor patriótico. No sé, no sé. Yo creo que era otra cosa. Dale, Sánchez, tú primero. La roja, ¿eh? Vamos, chiquitín, que eso está chupando. No sé, no sé. ¿Quién sale el río? ¡Sánchez! ¡Me hundo! Si quieres lo intento otra vez. Aparta, Mostrenco, que llega un profesional. ¡Vamos, Morales! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! Profesional. ¡No quieres probar, Leonida! Si tu cinta hubiese estado ahí arriba, ya la habría bajado yo, aunque hubiese sido abocados, dejándome arriba la dentadura, claro. ¡Qué rico es mi niño! ¡Esos son hombres! Pero, mujer, eso es para solteras. ¡Excusas! Ya no me quieres, Sebastián. Que sí, mujer, que sí, que te quiero, mujer. ¿Y tú qué vas a hacer? Pues estoy calculando cuántas bofetadas me puedo llevar por bajar la cinta y cuántas por no bajarla. Ya, arriba y no bajes ni mi cinta. A ver, César, el que va a escoñar se te saluda. Hola. ¿Está usted en su cucaña? ¡Ánimo, sargento! ¡Arriba! ¿Cuál va a coger? ¿Apostamos? ¡Buenos! ¡Venga, sargento! ¡Viva! ¡Venga, sargento! ¡Pero, coño, jefe! ¡Buenos, sargento! ¿Viva, sargento? Muchas gracias. ¡Esto es una vergüenza! ¡No hay derecho! Ni siquiera tenía que estar aquí. Ni cabos, habría que intervenir. ¡Déjalos, coso de mujer! ¡Se lo jura! ¡Haga algo! Bueno, yo... ¡Señor alcalde! ¿Qué va a hacer, señor alcalde? El señor alcalde lo que va a hacer es marcharse. ¡Fuera! 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 ¿Y por qué se meten con esa chica tan mona? Pues no sé. ¡Fuera! 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 Bueno, bueno, ya está bien. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Nos hemos vuelto locos! ¿Dónde dice que Asunción no puede colgar su cinta como todas? ¿Qué queréis, perseguir el amor? Eso no es amor. ¿Y tú te acuerdas de lo que es amor, Matilde? Tu marido te dejó hace veinte años y desde entonces vives amargando la vida a los demás. Pero tú siempre has dicho que siempre... Yo siempre he dicho cosas muy sensatas y alguna tontería. Y entre las cosas sensatas digo que al amor no lo persiguió ni Dios. Él dijo que no condenaría a la mujer adultera. Y dijo algo de tirar la primera piedra. ¿Quieres tirarla tú, Matilde? Pues de acaso. ¿Y tú? ¿Y usted, señor cura? ¿Quiere tirar la primera piedra? No, hija. Dios me libre. ¿Entonces? Vamos, Sánchez. Que esto hay que arreglarlo. ¡Vale, muchachos! Que empiece el baile. Venga, todo el mundo preparado. Venga, rápido. Venga, venga, venga. ¿Estamos ya? ¿Eh? Venga. ¡Un, dos! Oye, yo me voy a por Benigna. Así se va a gustar. No, no, no. Pero eres un pedazo de cabrón. Es lo más bonito que me han dicho en mucho tiempo. Padre, fue un error, camarada. Que no volverá a repetirse. Bailamos. Pero muy separados. Bien dicho, Charito. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!